La rueda de prensa se produjo luego que el jefe de la policía recibió una llamada telefónica mientras se encontraba en la misa celebrando el 80 aniversario de la uniformada en la Catedral Primada de América. Nelson Peguero y el ministro de Interior salieron abruptamente de la iglesia para el Palacio de la Policía donde ofrecieron detalles públicamente de lo que alegadamente estaba aconteciendo. El estado de desesperación que tiene en estos momentos Luis Abinader y esa fuerza política no puede llevarlo a tratar de crear en el país un clima de intranquilidad, un clima que va a afectar directamente a la familia dominicana. El papel de la policía es garantizar el orden público no importa lo que suceda. Nosotros somos garantes del orden público, vamos a respetar el derecho de cada uno de los ciudadanos. Las reacciones a los señalamientos no se hicieron esperar. El comando de campaña del PRM atribuyó la denuncia a interés de manchar la imagen de su candidato presidencial. Que en el marco de su desesperación causada por el hecho de que las estrategias de Joao Santana no les están dando resultados porque al contrario cada día le estallen en la cara un escándalo más. En su desesperación por la permanencia en este proceso de dos tendencias claras, una hacia el alza en la popularidad de Luis Abinader y una hacia la baja de Danilo Medina, están desesperados. Cuando el gobierno se atreve a tocar la familia de Luis Abinader, dice el nivel de desesperación que están porque están derrotados. Están derrotados en la provincia de Santo Domingo. Miguel Martínez, Informativos, Telandías.